Bloque de Kinesiología, como todos los martes, Kinesiología y Psiciatría, con el licenciado Cristian Fedullo. Bienvenido, Cristian, buen día. Buen día, Feloc. No estás solito hoy, yo soy muy caballero, me gusta comenzar por las damas, Cristian, y yo sé que vos también. Pero por supuesto, ¿no? Así tiene que ser. Qué difícil el apellido de esta mujer, Dina. Y el apellido es Fili... ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí, así es, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por invitar. Bien, Dina es jefa del Departamento de Kinesiología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Así es. ¡Uy, qué linda área! Sí, 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 realmente. Me gusta tu nombre, Dina. ¿Es el nombre así o está recortado? No, así es. Está bueno porque no hay otra Dina. Somos pocas. Tú pensabas que era de Dina, tía. No, no. Somos pocas las Dinas. Se me hacía que era el recorte de algún nombre, pero ¿qué original es tu nombre? Bueno, gracias. Es como el mío, Felo. No hay. Ah, sí. Somos únicos, somos originales. Por supuesto, por eso estamos acá. Dina, me encanta que vengas aquí. Contame cómo trabaja tu área. ¿De qué se ocupa específicamente? ¿Cómo es el trabajo en toda la provincia? Porque abarca toda la provincia. Sí. Bueno, la kinesiología pasó el tiempo. Bueno, él también es kinesiólogo. Fue avanzando. Desde el 2008 aproximadamente hay un departamento ahí dentro del Ministerio de Salud Pública. Y que se encarga no solo del manejo del servicio de kinesiología de cada localidad, de la provincia, de cada hospital, sino también de poder jerarquizar, como siempre digo, de salud pública a la kinesiología, que es lo que pasó ahora en estos tiempos, que se vio el rol del kinesiólogo. Y tuvo mucho que ver, dio como una ayudita la pandemia, porque, viste que todos los que tuvieron COVID, lo primero que te mandaban, kinesiología. Kinesiología. En el 2008 comenzamos con diferentes residencias, como del Instituto Cardiológico comenzó, la Cardiorrespiratorio, kinesiología. Después también continuó de cuidados críticos, el Hospital Escuela, el Hospital Vidal, Intensivista, el Hospital Geriátrico. Tenemos residencias también para los kinesiólogos en el Hospital Geriátrico. Y qué bueno eso, porque tenemos la carrera en la UNE, por suerte, y tenemos muchos profesionales en kinesiología y fisiatría. Sí, y eso ayudó mucho también a jerarquizar, a que después, cuando haya este impacto de la pandemia, tuvimos terapista. Qué lejos que quedó eso de que el kinesiólogo era un masajista, ¿no? Claro. Quedó lejos ya, porque ahora hemos... Bueno, acá es gracias a Cristian, que nos va contando diferentes temas semana tras semana, y también va invitando a diferentes profesionales, fuimos aprendiendo un montón todo este tiempo, y la gente va tomando conciencia de la importancia que es tener este servicio. Que además es un servicio, no porque estés acá, yo lo sé, que los CAPS lo brindan gratuitamente también. Sí, sí, en toda la provincia, en toda la parte pública tenemos servicios y están con equipamientos, que es lo mismo que, por ejemplo, la magnetoterapia, que habrás hablado, y que es un equipo que ayuda muchísimo a artrosis y un montón de enfermedades. Entonces, eso también se encuentra, no solo en los CAPS, sino en diferentes servicios que se van renovando, ¿no? Está muy bueno. ¿Y cómo has estructurado el trabajo en tu área? Porque, por un lado, va todo lo que tiene que ver con servicios, con atención, pero también a la vez hay una capacitación constante. Sí, siempre tuvimos, desde el año pasado comenzamos con virtual, tenemos un aula en el Ministerio de Salud de Virtual, del Ministerio de Salud Pública de la provincia Corrientes, y ahí se realizan diferentes cursos, entre ellos también de kinesiología, la capacitación de diferentes temas, por ejemplo, el último fue uno de los que representa la salud y actividad física, como para poder acentuar nuevamente el valor de la actividad física y, por supuesto, con la kinesiología, ¿no? Pero así también tuvimos temas como que se fue desarrollando en el intermedio, entre pospandemia, que por ahí no se podía mucho juntarse, pero sí nosotros seguíamos trabajando en la capacitación virtual, en los encuentros a nivel provincial, virtual, que resultó muy cómodo para el interior también y que no se desconecte tanto con la capital. Y cómo es el trabajo a nivel país, porque me imagino que están en contacto con otras áreas que tienen que ver con la kinesiología a nivel país, hay otras provincias, uno siempre va mirando, a ver qué están haciendo allá, cómo se están moviendo, trabajos en conjunto. Bueno, con mucho orgullo tengo que decir que nosotros, como fuimos uno de los pioneros que más residencias, e insisto en la residencia porque eso es un impacto muy fuerte acá en la provincia, que valoramos mucho de salud pública y yo creo que los profesionales que salen de la UNED o de la Barceló, que está la otra cerca de Santo Tomé, es muy importante para seguir capacitándose y de esa manera también después encuentran vacantes de trabajo, que es lo que pasó con los intensivistas, que se contrataron 50 profesionales ante el impacto que tuvimos. Bueno, nosotros fuimos una de las provincias que le ofrecimos a diferentes, no voy a nombrar a diferentes provincias que pidieron cómo hicimos para avanzar. Pioneros acá, pero... O sea, no pioneros porque en lugares como Buenos Aires, en La Plata sí ya había alguna residencia. Pero se siente un orgullo ser modelo, ¿no? Pero nos pidieron, así que eso es un orgullo para nosotros, ¿no? Que nos pidan cómo hicieron, cómo... Y bueno, este año también avanzamos a Santo Tomé, ahora que recuerdo, con una residencia que también tenemos un cupo. O sea, no solo nos quedamos en Capital, con el Hospital Llano, el Hospital Pediatra, y con todos los hospitales tenemos residencia de tres años para que se capaciten y ahora en el interior también. Así que eso ayuda muchísimo para que sigamos el quinesiólogo, que damos nuevos conocimientos. Y de esa manera también no solo aquí, que se queden, sino en otros lugares, hasta en otros países que últimamente está pasando, ¿no? Y te dejan trabajar con libertad, Ministro Cardoso. Te deja ahí, te da libertad de acción. Sí, sí, siempre el apoyo a la kinesiología, siempre lo dice y lo hace constantemente. Yo lo he escuchado hablar del área de kinesiología, por eso te lo digo. Creo que lo tiene él incorporado como una política de Estado en su gestión. Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Ahora estamos haciendo un relevamiento para la compra de equipo, por ejemplo, que ya se presentó y hay lugares donde tenemos que ir renovando después de la pandemia, de tanto gasto que hubo, ¿no? Así que estamos en ese proceso. No, es que después de la pandemia es como que hubo más demanda también de kinesiología. Sí, sí, sí. Sí, más el impacto, como usted dijo, el tema de la... No, no, porque antes, viste que la neumonía, que no nos olvidemos que la neumonía también hace estragos en cuanto a la salud, pero no era común escuchar lo del servicio de kinesiología. Ahora, para todo, kinesiología. Cualquier problema. Sí, no, y ayuda muchísimo a disminuir un poco los medicamentos en las personas. Claro, yo cuento siempre, yo tuve hace poco un infarto. Y premisa, servicio de kinesiología, o sea, están todas las enfermedades. Sí, sí, es un servicio... Es un servicio... Es un disciplinario. Ajá, y a vos como kinesiólogo, ¿cómo ves el trabajo de esta área fundamental? Que es un área por ahí que mucha gente desconoce que existía. Es un área que, como ves, te posibilita mucho lo que es la jerarquización de la kinesiología, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, como dijo la licenciada, al brindar este servicio y esta promoción de residencias, por ejemplo, el kinesiólogo, es más, el kinesiólogo en la residencia ya entra trabajando, ya entra con un sueldo. O sea, mientras hace la residencia y le dedica su tiempo a especializarse, ya está también trabajando para mantenerse... Eso para un profesional es terriblemente grandioso. Claro, porque en sí la capacitación de una residencia, por ejemplo, demanda su tiempo. Y por ahí uno no puede ejercer afuera de la residencia, pero ese servicio te brinda justamente esa capacitación de que puedas ir manteniéndote y a la vez puedas ir capacitándote. Ahora, qué bueno tener esta ayuda del Estado, ¿no? Porque, digo, uno se recibe y pasan todas las profesiones, ¿no? Exactamente. Y está ese gran desafío, ¿qué voy a hacer? No todos tienen la posibilidad de tener un consultorio o dedicarse de manera privada, que es muy difícil también. No, además, por suerte... Es de gran ayuda. En la Argentina tenemos la suerte que tenemos la facultad gratuita, por ejemplo, que eso ya es... Es un logro. Ya es un logro bastante importante. Y que ojalá no lo perdamos nunca. Exactamente, ojalá que no. Pero también tiene mucho que ver, me parece, creo que los dos van a estar de acuerdo, un trabajo conjunto entre el Estado Provincial y la Universidad Nacional. Yo pocas veces he visto, y creo que no se ve en muchos lugares, que vayan tan de la mano. La UNE trabaja de la mano con el Gobierno Provincial, en todos estos aspectos. Ya en el tercer o cuarto año de la carrera ya están haciendo pasantías y trabajos territoriales en conjunto. Eso me parece que no se da en muchos lugares. Porque el trabajo en terreno por allí es el que más demanda, ¿no? El alumno. Así es, ¿no? Y en último año, por ejemplo, ella fue mi docente en la facultad en último año. Ahora le voy a preguntar algunas cosas. Ahí abrimos ya unas puertas. Muy bueno, muy bueno. Mira, está sin uso, así que, por favor. Cristian, es una carrera, recordadme, porque yo siempre quiero recordar, porque por ahí va a haber alguien que va a decir, quiero estudiar, ¿cuántos años son? Son cinco años, que en el último año en sí también hay seis meses de residencia. O sea, seis meses de pasantías. De pasantías. Y entre lo que hacer la pasantía, hacer la monografía al final, que sería como una tesis o algo parecido, también tenemos que, después de esperar el título, o sea, más o menos un año más se hace. Qué bárbaro. Fui su directora de tesis también. Fui mi directora de tesis también. O sea, justo cuando ibas a hablar de él como alumno, te tuvimos que socorrer. Qué bárbaro. ¿Era buen alumno, no? Sí, buen alumno, responsable. ¿Se acuerdan? ¿Los docentes se acuerdan de tantos alumnos? No sé si con nombre y apellido, pero sí de rostro y actitudes, sí. A mí me pasó hace poco que me crucé con una docente desde el primer año de la carrera de comunicación. Sí. ¿Cómo andabas? Me dijo, ahora cómo que no se acordaba mi nombre, pero por la cara, y se acordó de un hecho muy puntual que ocurrió en la facultad, que yo ya me había olvidado. Sí, ¿cómo se acuerdan? Increíble, ¿no? Es como la maestra que se acuerda de todos sus alumnos. 29 años que trabajo yo. Mucho tiempo. Empezaste muy niña entonces. Muy niña. Qué lindo tenerlos acá. ¿Qué se tiene ahora? ¿Están preparando algo? Contame, porque ustedes siempre tienen algo ahí en carpeta. Y se está preparando, bueno, con respecto a capacitaciones, como que estamos programando ya para el año que viene. Para el año que viene. Diferentes tipos de cursos. Sí. Y bueno, tratando de, en estos momentos estamos con el tema de equipamiento, que es lo que estamos viendo, para poder renovar en los diferentes servicios, no solo de capital, sino del interior, que es lo que queremos fortalecer ahora. Bien. El interior. Bien. No dudes cada vez que haya que promocionar algo en venir a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Las puertas siempre abiertas, todo lo que sea un servicio a la comunidad, bienvenido sea. Aparte uno se siente cómodo. No, ahí es la idea. Me siento cómodo. Me siento cómoda. Muchas gracias por la invitación. Me encanta. Me encanta y sé que vas a volver. Cristian, hoy hablamos poco. No hay problema. Ya vine hablando demasiado. Había que dejar hablar. Había que descansar un poco. Había que dejar hablar un poco. Exactamente. Un placer. Igualmente, mi hermano, siempre. Buena semana. Pero igualmente. Qué lindo este blog. Me gusta porque aprendemos siempre. Vamos conociendo mucha gente también.